Música 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 Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Estefany Cocha. Soy reina de la cultura de la provincia de Cicentos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cati Llega. Soy reina de la provincia de Cicentos. Y el día de hoy nos encontramos aquí conmemorando el 24 de mayo, celebrando la batalla de Cicentos, un día memorable que nos representa como país. Y el saludo para el programa Sentimiento Ecuatoriano por Ecolabertiva Internacional. Bueno, les mandamos un saludo. Un saludo especial a Ecolabertiva Internacional por la provincia de Cicentos, de parte de las reinas de Pichincha. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.